Oye mejadita, tengo una rubita, pa' que la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el sol Mira que se rompen ya de gusto las maracas, y el de los timbales ya se quiere alborotar Mala rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el foro, yo lo he visto bailar solo hasta un espimal Mamá morín, que me llaman, este país no es el mío Mamá morín, que eres pura flama, y me muero de frío Mamá morín, que me llaman, este país no es el mío Corinquen es pura flama, mamá, y aquí me muero de frío Tras un futuro mejor, me la nativo dejé, y mi tienda levanté, en medio de Nueva York Lo que miro en derredor, es un triste panorama, y mi espíritu reclama El recuerdo al patrionito, mamá morín, que me llaman En donde a quien contaré, como en mi suelo mi hoyo El plato de arroz con pollo, y la taza del buen café En donde, donde veré, las mozas ricas en brillo Cuyas miradas se alumbran, aquí los ojos no alumbran Este país no es el mío Mamá morín, que me llaman, este país no es el mío Corinquen es pura flama, y aquí me muero de frío Se escuchó aquí una canción, de la que aprendí en mis lares Con la danza de Tabárez, camposo dueño de color Mi sensible corazón, de amor patrionito se inflama Y era lo que fiel proclama, este sentimiento santo Viene a mis ojos el llanto, corinquen es pura flama Y en mi tierra que aprimor, invierno más crudo Ni un arco se ve desnudo, ni una vega sin verlor Friva en el jardín la flor, camina par de los ríos El ave en el bosque, un brío, canta su canto arbitrario Y aquí me llaman, aquí me muero de frío Aquí me muero de frío Mamá morín, que me llaman